En la comuna 10 con carrera 67 del barrio El Bolívar de Buenaventura, el interior de un establecimiento, el personal de la SIJIN realizó inspección técnica del cadáver de Daniel Steven Valencia Longa, de 18 años, el cual presenta una herida ocasionada con arma de fuego. Al parecer, fue abordado por dos sujetos quienes le ocasionan la herida y huyen del lugar en motocicleta. Móviles y agresores son materia de investigación. Asimismo, en la comuna 11 con calle 2A del barrio El Dorado de Buenaventura, zona boscosa, el personal de la SIJIN realizó la inspección técnica del cadáver de Felipe Cortés, de 32 años, el cual presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Según lo manifestado por un familiar, la víctima se encontraba consumiendo estupefacientes en ese lugar en compañía con otra persona y fueron abordados por varios sujetos quienes dispararon en repetidas ocasiones. Móviles y agresores son materia de investigación. Por otra parte, en la vía Bugalagrande-Tuluá, el personal de la SIJIN realizó la inspección técnica del cadáver de Almer Eliezer Cataño Porra, de 54 años de edad, el cual presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Se movilizaba en una motocicleta. El personal de la SIJIN pudo establecer que era oriundo de Bugalagrande y que era un vigilante del ingenio Río Paila, residente en el municipio de Tuluá. Esta persona no registra anotaciones en el sistema. Sin embargo, móviles y agresores siguen siendo materia de investigación. Para finalizar, en la vía al corregimiento Ceylan San Rafael, kilómetro 2, el personal del CTI realizó la inspección técnica del cadáver de Francisco Javier Libreros Martínez, el cual presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Móviles y agresores son materia de investigación.